¡Muchas gracias, Presidente! Vengo a esta tribuna en mi carácter de habitante de esta enorme metrópoli, de esta zona metropolitana que alberga a casi 20 millones de habitantes. Esta no es la reforma perfecta, por supuesto que no la es. No es todo lo que merece la ciudadanía del Distrito Federal. Pero sí creo que no podemos jugar al todo o nada. Creo que es un paso muy importante para darles los derechos plenos a quienes habitan en esta ciudad. Yo nací aquí en el Distrito Federal, pero he crecido en el Estado de México. ¿Cómo olvidar, y hay que recordarle a la ciudadanía, que desde 1997, en aquella primera elección, desde 1929, en que gana la izquierda en el 97, esta ciudad, después de 68 años de que aquí no se elegía a su autoridad? Desde ese triunfo, ¿Cómo la izquierda en esta parte del país se ha dedicado a consolidar la democracia? Se ha dedicado al desarrollo democrático, tutelando siempre los derechos humanos. El Distrito Federal ha cambiado con estos gobiernos de izquierda y se caracteriza por ser de avanzada. Hay una enorme diferencia entre lo que se hace en los estados de la República y lo que se hace con los gobiernos aquí en el Distrito Federal. ¿Cómo olvidar la generosidad de esta ciudad para los que vivimos en el Estado de México? ¿Cómo olvidar que aquí, a los del Estado de México, se nos ha dado educación ¿Cómo olvidar que aquí se ha dado el servicio de salud para los del Estado de México y de otras entidades federativas? Ese es el alcance de esta ciudad. Hoy mismo siguen aquí quienes vivimos en el Estado de México buscando los servicios que allá no tenemos, que son insuficientes o que son deficientes. ¿Cómo dejar pasar por alto los intentos de boicot a estos gobiernos? Acortándoles su capacidad de endeudamiento, regateándoles los recursos federales. Se habla ahora del fondo de capitalidad, pero también quiero decirles, ha habido momentos en que de los ramos federales de que gozan otras entidades federativas, al Distrito Federal simplemente se les regatea y no se le dieron. Lo que le suceda al Distrito Federal, por supuesto, afecta positiva o negativamente al Estado de México, a esta zona metropolitana. Y por eso creo que esta reforma reviste una importancia superior, porque estamos viendo en esta reforma justamente como deben ser tratados los temas de las grandes ciudades desde el punto de vista metropolitano. Y eso vale mucho. Me parece que eso es muy importante. Esta reforma que hoy confío se apruebe, a menos que haya sorpresas como hace un año, ¿verdad? En la que en esta última sesión se suspende este tema, esta reforma, porque no hubo quórum. Bueno, en la sesión del jueves pasado, pues también se pospuso para esta ocasión porque existió otro pretexto para llevarla a esta que es la última sesión. Por eso hoy, mis compañeras y compañeros ni siquiera han mirado, volteado a mirar feo a nadie para que no haya otro pretexto que digan que por culpa del PRD se pospone otra vez esta reforma como sucedió el jueves pasado. hoy aprobaremos aquí esta importante reforma para el Distrito Federal. Me queda la duda de qué harán los congresos en los estados. ¿Qué instrucción se les dará? ¿Será para que salga rápidamente? ¿O la van a dejar ahí y la pueden congelar? Ya sabemos que se puede sacar una reforma constitucional con la aprobación de los congresos locales hasta en una semana según fue el caso de la reforma energética donde se les instruyó a los congresos locales y hubo algunos de ellos que en un minuto aprobaron esa reforma constitucional en materia energética. Esperemos que esta también salga pronto. salga rápido que tenga la agilidad que ha sido en esta otra reforma. Compañeras y compañeros creo que la Ciudad de México se merece más pero vamos esto no es para echarlo en saco roto. Muchas gracias.